Después de varias semanas sin atención al público, este 1 de junio la Dirección General de Educación Vial habilitó todos sus servicios y ha procurado estrictos protocolos de higiene en las 13 sedes de todo el país. Dentro de los servicios que se rehabilitaron se encuentran las pruebas prácticas de manejo. En el caso de las instalaciones en Pérez Celedón, así se observaba este lunes. ¿Por qué se ha tenido que acomodar las instalaciones? Como ustedes pueden ver, los recintos están disminuidos en la capacidad. Tenemos por citas lo que es la renovación de licencia, igual que las pruebas prácticas y pruebas teóricas, se bajaron al 50% del aforo. Los evaluadores están con todas las medidas, están con las caretas, están igual con las mascarillas y ellos están usando guantes, se le están pidiendo a los usuarios que también usen la mascarilla. Bueno, de pruebas prácticas estamos atendiendo 3 personas cada media hora de los que se presenten. Las citas para renovación de licencia ya son cada 10 minutos. Y ahorita nos están aplicando pruebas teóricas hasta mañana que se abre con un aforo del 50%. Eso es importante porque ya las personas ya se están implementando otra vez, pero las personas tienen que cumplir, si no cumplen son devueltas. Es importante que ellos sepan que para poder ingresar al regional es necesario el lavado de manos. Igual, si no traen los documentos no se les deja ingresar. Y por otra parte, solo ingresa la persona que viene a hacer el trámite. Todos son los requisitos que se nos han presentado por parte de la dirección. Anteriormente, solo en trámites de renovación de licencias atendían entre unas 70 a 100 personas diarias, pero ahora es la mitad. Las pruebas teóricas se estaban hablando de 10 personas por curso, ahora se están hablando de 5. Con lo que son los cursos teóricos, se va a implementar el curso teórico para recuperación de puntos. En una modalidad especial, se abren para las personas que hayan perdido o acumulado puntos en estas semanas anteriores. A partir de las otras semanas se estarían implementando. Los conductores quienes llegaron este día a realizar trámites hablan de la importancia de su apertura. Era necesario porque andábamos infringiendo la ley nosotros como conductores de vehículos, aunque hay una norma que permitía conducir con la licencia vencida hasta que abrieran esta situación nuevamente. Entonces, creo que ellos están a derecho también. Bueno, entonces esperando cumplir todos los protocolos y el distanciamiento acá también. Correcto, tengo cita ahorita a las 11 y 40 y ellos son puntuales, están pasando a la persona conforme tenga su cita para que no haya ningún tipo de contaminación y se cumpla con lo que el gobierno está solicitando más que todo el Ministerio de Salud. Bueno, ¿cuánto esperó? ¿Cuándo tú tenías la licencia? Bueno, tengo tres viajes ya aquí. Primero el 4, el 18 y ahora, pues ya gracias a Dios ya hoy se va a dar. ¿Tenemos todas las normas, el protocolo, la cita y todo? Sí, claro. Las 10 minutos antes hay que estar porque si no se pasa a otro. ¿Y aquí el tema es cuidarse? Sí, claro, y confiar en Dios porque usted sabe que nadie puede cuidarse el 100%, ¿ah? Porque es un enemigo que no se ve. Pero hay una palabra que dice que el que habita al abrigo es el Altísimo. Dios nos guarda, dice que caerán a tu lado mil y de mil a tu diestra, pero a ti no llegará. Dios es un Dios vivo, que está con el hombre, con nosotros. Entonces, confiando en Él siempre, ¿ah? Porque es un amigo también, un Dios maravilloso que cuida del hombre, ¿ah? Como parte de las medidas implementadas, solo pueden ingresar a las sedes personas que cuenten con cita, sin acompañante a menos de que la condición de usuario así lo requiera. Además, se exige el lavado de manos para cada persona que ingrese, para lo cual se han habilitado lavado las entradas a cada sede. También se han realizado marcas que indican el distanciamiento social permitido y se han colocado dispositivos con alcohol en gel en puntos de mayor afluencia. María Eugenia Salazar, subdirectora interina de Educación Vial, explicó que desde la Administración se ha trabajado de manera responsable para reactivar esos servicios y enfatizó la disposición de los funcionarios que en muchos casos han comprado sus propios implementos para poder dar el servicio de la manera segura. Propiamente, en el caso de las pruebas prácticas, no se realizarán cambios en las fases de evaluación. La única variante es que en la fase 3, tránsito real, el evaluador viajará en la parte trasera del vehículo siempre y cuando la estructura de este lo permita, esto con el fin de ampliar el distanciamiento entre funcionario y usuario. Desde luego, los evaluadores contarán con los implementos de seguridad para su higiene. Así mismo, por seguridad de todas las personas, como parte del protocolo de atención se está solicitando a cada usuario portar su propia careta, barbijo o mascarilla al ingresar a la institución y en todo momento al realizar la prueba. Finalmente, es importante aclarar que los vehículos de las personas que requieran trasladarse al día de restricción sanitaria estrictamente con vocación de la realización de una prueba práctica de manejo podrán hacerlo con el comprobante de matrícula correspondiente emitido por el sistema de citas de la Dirección General de Educación Vial.